hola amigos bienvenidos de vuelta en el tercer vídeo de hoy 31 de octubre la tercera celebración es la cantonización de san borondón bueno amigos espero que disfruten este día de muchos vídeos si se preguntan por qué en cada vídeo tengo ropa diferente es por esto en el vídeo de halloween tenía un disfraz medio disfraz el de harry potter el vídeo anterior les mostré los colores de la bandera y tenía amarillo y azul ok en este es la cantonización de san borondón la bandera de san borondón tiene color verde encontré esa camiseta mía que se parece a esta parte aunque tal se ve en el vídeo se va un poco más claro bueno tengo mi gorra algo que les quiere decir de la gorra de los dolphins es que tiene una atrás de arius o de ariel de arius bueno algo que les quiero decir que mejor lo digo ahora que no creo que lo voy a decir nunca bueno siempre digo que yo arius estoy formado de cuatro elementos químicos el primero es el argón el yodo uranio y el azufre porque bueno el s las letritas hay no sé cómo se dice la composición química el símbolo del argón es aere del yodo es la i del uranio es la u y del azufre es la ese juntos forman arius bueno una coincidencia no lo creo y mi gorra justo tienen la a de arius bueno esos cuatro elementos químicos son los que en todo mi cuerpo tenemos a mini jetty otra vez de hecho me encanta ese peluche por eso lo cogí bueno es la cantonización de sam borondón y esperen aquí que quiero mostrarles algo bueno tal vez no conozcan esto pero es la bandera que yo uso para ir a scouts no he ido últimamente porque bueno porque me fui de viaje a bato luego miami luego me enferme así que no he podido ir para los que ven este vídeo los que saben que soy un scout roque richard bueno mis compañeros entonces bueno la bandera de sam borondón también tiene amarillo amarillo y verde son la causa de esta pañoleta porque es el grupo de sam borondón es por eso los colores el negro es de la escuela donde activamos de mi colegio nuevo mundo bueno voy a abordar eso muy bien hablando de viajes me voy de viaje otra vez a ambato bueno este vídeo no estoy hablando mucho sobre san borondón más bien sobre lo que está estuvo pasando conmigo bueno ahora comienza feliz día san borondón hoy es tu cumpleaños cuando al fin visitas cantón mi casa actual eso es lo que yo les decía que aquí donde yo vivo hay feriado para nosotros los que vivimos en san borondón aunque yo nací y crecí en guayaquil me encanta guayaquil es mi ciudad natal pero vivo aquí bueno aquí en san borondón no hay feriado de guayaquil en las fiestas de guayaquil no existe ese feriado pero en la fiesta de san borondón sí bueno hay muchas historias acerca de san borondón pero una de ellas fue donde había un hombre llamado sambo rendón así le decían sambo rendón entonces él fue una persona muy importante en la cantonización de este cantón por eso lo llamaron san borondón gracias a san borondón es un juego de palabras de hecho es una historia muy bonita fantástica tiene muchas cosas que ver hay otras historias acerca de esto bueno el vídeo se está haciendo más largo que los otros 4 minutos con 26 segundos cofre de plata desbloqueó el clas royal bueno hablando de eso tenía planificado hacer vídeos de clas royal hoy pero en internet está muy malo hoy iba a tener una partida con guillo gamer estaba hablando con él hace un rato luego hice el vídeo bueno está hablando con eso y trataba de jugar pero no me cogía el internet bueno ya ahora sí coge fantástico tuvimos una batalla pero ni siquiera hice nada porque mi internet me bloqueó de todo cofre de plata bueno no coge no hay nada internet aquí es el peor apenas puedo subir los vídeos bueno bueno el vídeo ya se está haciendo largo al final sólo les quiero decir viva san borondón feliz día de halloween cantonización de san borondón y día del escudo estas son las tres festividades que yo les estaba hablando en el primer vídeo del día de hoy 31 octubre 3 fiestas wow qué coincidencia en serio fantástico bueno espero que disfruten este día yo lo hago estoy disfrutando bueno espero que camila vaya a la fiesta que es a las 8 a la fiesta de halloween y grabe acerca de la fiesta y y me muestra el vídeo para comentarles a ustedes bueno espero que les guste y bueno adiós no olviden suscribirse darle like al vídeo comentar siempre estoy leyendo en los comentarios que son muy pocos por favor comenten son muy pocos comentarios el que más comete es richard gamer pero suele hablar con conmigo que estamos en la escuela juntos bueno adiós espero que disfruten este día verán suscríbase comenten comenten por favor leenle like por favor quiero ya llegar a un a ver cuantos suscriptores tengo 30 tenemos 38 suscriptores por favor hasta los 50 y hacemos un especial mejor que el especial de 5 suscriptores un mejor especial amigos un buen especial un especial de verdad ok hay algo que les quiero decir richard por favor no tenemos conmigo si voy a escolear a toda la gente richard gamer va a ser un especial en directo de 200 suscriptores no creo que tenemos richard pero bueno tal vez no lo va o sea no lo haga en estos días porque tal vez no tenga los 200 suscriptores y no esté listo para el directo pero va a ser un directo en especial minecraft preguntas y respuestas así que comenten por twitter por twitter creo que es no richard bueno si por twitter entonces ahí preguntan cosas y richard lee en su twitter y responde bueno minecraft creo que eso se trata del directo de una hora creo que es bueno adiós disfruten este día